Se bajaron los chones con Peña Nieto, con Felipe Calderón y los expresidentes del neoliberalismo. Siempre estuvieron a los pies del poder y hoy se quieren enfrentar al presidente López Obrador. Lo que está sucediendo con los medios de comunicación chayoteros y tradicionales en México es infame y nos muestra cómo están desesperados por recuperar el poder. Ya hemos visto a Ricardo Salinas Pliego despotricar, ya hemos visto a los comentaristas de Televisa y por supuesto no podemos olvidarnos de Latinus que el machuchón de esa empresa es Carlos Loret de Mola junto a Roberto Madrazo. Pues hoy, amigas y amigos, le quisieron poner un 4 al presidente López Obrador. Y en este caso, de nueva cuenta, acudió Reinaide a la mañanera y hubo un tú por tú con el presidente López Obrador. Lo que nunca esperó la reportera Reinaide es que el presidente López Obrador la dejara callada y nos mostrara videos que obviamente exhiben a estos chayoteros y también ella salió raspada. ¿Quién es Reinaide? Pues ya la hemos visto en diferentes ocasiones en la mañanera, muy confrontativa con el presidente López Obrador, hasta a veces grosera, hay que decirlo con todas sus letras, y fue ella pues alabada por los opositores por esta confrontación con el presidente López Obrador. Le dijo palero a Han Salazar, quien es un compañero también comprometido con la verdad. Y Reinaide, recordemos, se hizo viral por esto, por el apoyo de los planistas, pero también por su viaje a Barcelona, donde se hablaba de que había recibido una beca por varias ONGs anti-AMLO y el ayuntamiento de Barcelona para que se fuera a España. Posteriormente, como era de esperarse, pues trataron, en este caso, de decir que eso fue completamente falso, y que al contrario, pues se fue a España porque había recibido amenazas en contra de su vida. Cosa, amigas y amigos, que veo muy pero muy complicada, porque todos conocemos al presidente López Obrador. Por favor, escuchemos un poquito de lo que hoy sucedió en la mañanera, fue Reinaide hablando mal del gobierno, de que el presidente siempre critica a los periodistas, y que el presidente López Obrador saca el golpe mortal, el golpe maestro, y nos recordó, pues queda lo que sucedía en los sexenios anteriores. ¿Ustedes se acuerdan de la iniciativa México? Pues hoy el presidente López Obrador recordó este momento pasado de rosca de los sexenios anteriores, infame, porque nos ocultaban la verdad. Los medios de comunicación nos querían mantener sometidos, y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador fue desatada cuando la guerra, el narcotráfico con Calderón. Llamó a todos los medios, a los dueños y a los conductores de la radio y de la televisión. No tienes esa foto, es que esto ayuda mucho. Espérate, Reina, porque me ayuda, porque yo no hablo nada más para ustedes, o sea, también hablo para la gente. Pero ya había dicho usted también que era bueno que hoy no se contengan y se diga lo que está pasando, o no es bueno eso, que no haya… No, que se diga todo. No, 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 no. Porque son hechos finalmente que están ocurriendo, las matanzas, masacres. No, prohibido prohibir. Pero miren cómo los tenían ahí, a todos ahí. Esta fue una reunión, nada más para refrescar la memoria, cuando les pidieron que no hablaran sobre la violencia. Así fue, ¿verdad? Sí, así fue. Ahí están, todos. Lo peor es que hicieron caso. Bueno, y luego, hace poco, no tienes ahí el manifiesto, estos mismos o sus voceros, hace poco dan a conocer un desplegado, es algo increíble, kafkiano, en donde sostienen que no hay equidad y que la mayoría de los medios nos apoya a nosotros. Increíble. Menciónenme, menciónenme tres conductores, analistas, comentaristas de televisión que estén afastados. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador exhibiendo a estos mañosos paleros. Y hay que recordar un poquito de esto, de la Iniciativa México. El presidente ya mostró las imágenes de este episodio tan vergonzoso de la historia de nuestro país, pero veamos un poquito más porque aquí se involucraron los dueños de los medios de comunicación para silenciar y engañar al pueblo en un momento donde la violencia se había desbordado por esta lucha que inició el comandante Borolas, que fue una farce que convirtió a México en un cementerio. Veamos el video. Sin libertad de expresión no hay democracia. El acuerdo para la cobertura informativa de la violencia que hoy firmamos es un ejercicio que retoma las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado. Quienes lo suscribimos, nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores y los criterios editoriales que este acuerdo comprende. Hoy fue firmado por más de 50 medios de comunicación, por diversas organizaciones sociales, universidades, por intelectuales. Es el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. E impedir que el terror vaya cancelando plazas informativas. Hoy la libertad de expresión está amenazada. Según los organismos internacionales más importantes en esta materia, México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa. Y esto se debe a la enorme presión del crimen organizado. Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga en los hechos de violencia. La información que los medios de comunicación presentemos debe de respetar como principio los derechos de las víctimas. Repito, proteger a los periodistas. Alentar la participación y la denuncia ciudadana. Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes. Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada. Pues ahí está, amigas y amigos, cómo quisieron engañar al pueblo, cómo nos quisieron silenciar. Ustedes ya lo vieron, ya escucharon a estos señores que se quejan del presidente López Obrador, pero hay que decirlo, esto de la iniciativa México fue un fraude, fue un fiasco, fue para callar a todas y a todos los periodistas. Y lo peor es que todos estuvieron en contubernio. Por eso el presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez. No hay medios de comunicación que sean independientes, solamente son lejanos al pueblo. Eso es el problema que hemos tenido aquí en nuestro país, medios chayoteros. Cómo hicieron revuelo, por ejemplo, con esta investigación fantoche del New York Times que no decían ni madres, pero que lo hicieron completamente viral. ¿Cómo no hablaron de la corrupción que salió a la luz de los negocios en los que se veían involucrados todos estos corruptos? ¿Por qué casi no tocaron el tema de Genaro García Luna? ¿Por qué no hablaron de las incoherencias de Xochitl Galvez con el tema de las gelatinas? ¿Por qué no hablaron de la corrupción que dio a conocer Laira Sanzores de Alito Moreno? Y así nos podemos ir una y otra y otra vez repasando por lista cada uno de los escándalos y nos vamos a dar cuenta de qué lado masca la iguana y cómo tristemente, amigas y amigos, por decenas de años, perdón, si no es por las benditas redes sociales, estaríamos todavía con el yugo en el cuello de estos medios de comunicación lacras. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.